¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí vean! ¡Uno! ¡Coca! ¡Hola! ¡Ahí está articulado! ¡Ya! ¡Uno! ¿Verdad? ¡La otra! ¡Vamos el otro! ¡Una cero! ¡Va a la sombra! ¡Vayan a la sombra! ¡Tobo! ¡Tobo! ¡Deja! ¡Deja! Eso te hace más daño que jugar golf Sócrates ¡Tobo! ¡No! 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 ¡Mirón! ¡Eso te hace más daño! ¡Eso le hace más daño a él! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso te jodito! ¡Ajá! Voy a dejar pie para recopar, para la barriga. Estos quiero deshapados. Deja eso, Mauro. Va y para allá. Se va a los... ¿Eh? A los... No, 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 ninguno de los dos. Va y para allá los dos. Se va, se va.